Muy buenas tardes. Luego de estas interesantes presentaciones y excelente mesa redonda, damos inicio al décimo séptimo seminario convocado por la Fundación Claves de la Educación del Futuro. El foco en esta ocasión estará puesto, como bien saben ustedes, en el trabajo ya avanzado sobre nueve áreas de especialidad que venimos trabajando con ustedes hace dos años. Por otro lado, reiterar la bienvenida a todos los directivos de los 99 establecimientos educacionales que ya constituyen la red asociada a la Fundación, que provienen literalmente de todas las regiones del país. Saludamos especialmente a quien preside este seminario, don Arturio Arrasal Covarrubia, presidente de la Fundación Arrasal, quien nos emitirá unas palabras. Padre Cristian Roncaglolo, vicegran canciller de la Pontificia Arsia Católica de Chile y capellán del Duoc UC, señor gerente general de la Fundación Aníbal Vial Echeverría, señores consejeros y miembros de la Fundación Arrasal, señor Cristian Lincován, coordinador de proyectos del Ministerio de Educación, directores y representantes de los colegios. Nuevamente me corresponde el honor de inaugurar este seminario que convoca anualmente a todos los colegios relacionados con la Fundación Arturo Irarrasal Correa. Los colegios a los que ayuda la Fundación constituyen una poderosa red que, como sabemos, está cada vez más integrada y ordenada al propósito de contribuir a mejorar la calidad de cada uno de los miembros que la componen. Este seminario corresponde al número 17 que hemos convocado bajo el título Claves de la Educación del Futuro. Este año nos hemos propuesto continuar para ahondar lo avanzado el año pasado, esto es, poner el foco en la planificación de las especialidades técnico-profesional cuyos programas se pusieron en marcha este año. Quisiera, en primer lugar, junto con dar la bienvenida a cada uno de ustedes, agradecer la excelente participación de los cuatro panelistas que vinieron hace un momento en la interesante mesa redonda. Revisar nuestro trabajo para mejorarlo siempre es necesario y se agradece mucho su contribución en ese sentido porque nos ayuda a elevar la mirada y ampliar nuestra perspectiva. Especialmente agradezco que podamos realizar este importante seminario en este lugar excelente, en una de las instituciones de educación superior técnica profesional líder en Chile, DUOC-UC. La Fundación Arturo y la Raza Alcorrea y la Fundación DUOC-UC, en distintos ámbitos, pero muy relacionados, cumplen un rol social muy relevante en Chile y sin duda una alianza entre ambas instituciones puede potenciar mucho sus respectivas labores. Agradezco también al Vice Gran Canciller de la Pontificia de la Iglesia Católica de Chile y Capellán del DUOC-UC, que nuevamente nos acompañe en esta actividad, otra señal de la especial cercanía entre la Fundación y la Iglesia Católica. La Fundación Arturo y la Raza Alcorrea aporta a la educación médica técnico-profesional en Chile desde el año 1920. Pronto, en el año 2020, vamos a cumplir casi 100 años en esta tarea de servicio. También casi 100 son los colegios a los que nos ayudamos, 99 para ser exactos. Estos dos números, casi 100 años de vida y una red de casi 100 colegios son datos más que suficientes que dan cuenta de la magnitud de esta gran obra filantrópica. Es innegable la gran visión del fundador que allá en 1920 sostenía que lo más importante era la educación técnica de los niños en Chile. quienes hemos recibido la misión de continuar esta obra lo hemos hecho atendiendo muy cercanamente las necesidades de los colegios. Especialmente en estos últimos años muchos colegios se han acercado a nosotros pidiéndonos que al alero de la red podamos ayudarlos en tareas de articulación con sus padres, con la empresa y con la educación superior. Se ha solicitado la articulación en tareas de planificación de las asignaturas en las distintas especialidades, en tareas de perfeccionamiento de los profesores, de equipamiento en las carreras técnicas y de sus bibliotecas, en lo relativo a la formación especializada o en la formación general y en la formación cristiana. Todo ello sumado a premios u otra solicitud específica de beca para diversos motivos. Los nueve grupos que hemos definido como área de trabajo en este seminario los hemos formado en base a los lineamientos del Ministerio de Educación vigentes a partir de este año y de acuerdo a las especialidades que los colegios de la red imparten. Abarcan las áreas de administración y contabilidad, agropecuaria, alimentación, construcción, electricidad y electrónica, hotelería y turismo, mecánica automotriz, telecomunicaciones, párvulos y enfermería. Esperamos que este trabajo quede impreso con un libro que contribuye a ir dando forma a los requerimientos de cada una de las áreas. confiamos para ello en el trabajo de cada uno de los grupos y en el empeño del coordinador que en cada uno de ellos hemos convocado. Sabemos que la educación técnica es un sector muy dinámico y que requiere revisión de sus contenidos muy frecuentemente. Pero también sabemos que hay aspectos generales, transversales y fundamentales más estables. al recogerlos en un texto escrito nos parece que se puede avanzar sistemáticamente en su adecuado profesionamiento, actualización y adecuado equilibrio entre lo general y lo específico. Agradezco a todos a quienes se han empeñado en este trabajo de gran alcance y los aliento a que este año demos un nuevo paso significativo en el sentido de precisar cada vez mejor cuáles son los requerimientos de cada una de las áreas, sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas y sus oportunidades. Que a partir de estos análisis podamos formular propuestas innovadoras para el sector que tanto queremos. el Consejo de la Administración de la Fundación Natura y Raza Correa a la luz de los documentos que aquí se elaboren en cada una de las áreas podrá discernir cada vez con mayor precisión dónde asignar más recursos que mejor contribuyan a favorecer la innovación y la calidad de la educación técnica. Reitero mi bienvenida a todos ustedes, representantes de colegios, directores de colegios de todas las regiones de nuestro país. Los invito a aprovechar muy bien este tiempo de encuentro y reflexión que estoy seguro será fecundo para este ámbito de la educación, la educación técnica profesional que nos convoca con tanto interés con urgencia en nuestro querido Chile. Muchas gracias. Gracias.